BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. JORGE, TÚ ERES EL DEMANDANTE DEL CASO, EXPLÍCAME QUIÉN ES CARLOS, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTO. ESTE ES CARLOS, SOMOS, TENEMOS UN GRUPO QUE SE LLAMA TATUE CYCLES Y POS LO DEMANDO PARA QUIERO CORTAR EL CONTRATO QUE TENEMOS Y QUIERO LOS DERECHOS DE LA MÚSICA QUE TENEMOS Y DEL LOGO Y LO DEMANDO POR 30 MIL DÓLARES POR LOS DAÑOS QUE HIZO A LA COMPANÍA. OK. VEN, ACÉRCAME ACÁ EL DISCO PARA VER, EL CD, PARA VER... SE LO REGALO. AH, MUCHAS GRACIAS. LUEGO ME LO AUTOGRAFÍA. TATUE CYCLES. SÍ. OK. ¿Y QUÉ TIPO DE MÚSICA UDEDES? CHICANO RAP. AH, CHICANO RAP, VERY NICE. OK. BUENO, ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? CUÉNTAME. POS, YO Y CARLOS ÉRAMOS AMIGOS MUCHOS AÑOS. LOS GUSTA LA MISMA MÚSICA, EL HICÍA MÚSICA POR SU LADO Y YO POR EL MÍO. Y POS, LOS JUNTAMOS, LOS CRECIMOS EN EL MIMO BARRIO Y POS, LOS DOS ESTAMOS TATUADOS, LOS GUSTA LOS TATUAJES, ES UNA ADICCIÓN DE LOS OTROS. SOLO LE DIJE, HAY QUE HACER UN GRUPO, ERA MI MEDIA. Y LE DIJE, POS, ¿QUÉ HACER TATUAJES? Y POS, LE ECHAMOS GANAS. SEGUIMOS ADELANTE, DIEZ AÑOS FUERTE, TENEMOS CUATRO DISCOS, ESE ES EL DISCO QUE ANDAMOS MOVIENDO DONDE QUIERA. PROMOVIENDO, ESTE ES EL ÚLTIMO DISCO QUE ESTÁN PROMOVIENDO USTEDES. SÍ, EL CUARTO QUE TENEMOS. EL CUARTO, OK. Y POS, LO ANDAMOS MOVIENDO Y HACEMOS ESTE, BACKYARD BOGIES, FIESTAS, QUINCEÑERAS, MUCHOS INVENTOS PRIVADOS. MUY BIEN. Y POS, DE ALLÍ LOS AGARRÓ ESTE, UN, ESTE, UN ESTE... PROMOTOR. UN PROMOTOR, SÍ, UN PROMOTOR ESTE QUE PARA MANDARLOS A GIRA. OK. Y LOS CONTRATÓ Y YA LOS, ESTE, TENÍA COMO UN AÑO DE GIRA. Y POS, LE HICEMOS BIEN, AGARRAMOS MUCHOS FANS Y POS, ASÍ LE SEGUIMOS, LE DIMOS DURO. ¿Y QUÉ HIZO ÉL? POS, LO QUE HIZO ÉSTE, SINVERGUENZA, POS, ANDAMOS EN UN SHOW, ERA UN DOMINGO, ERA UN LOWRIDER SHOW DONDE LOS CARROS BRINCAN. Y ERA UN DOMINGO, Y FAMILIA, Y ANDAMOS HACIENDO UN BENEFIT SHOW COMO TOY DRIVE. OK. UN HACTO DE BENEFICIENCIA PARA RECAUDAR JUGUETES, ETCÉ. Y TAMBIÉN ESTE, FOOD DRIVE, COMIDA LATA. Y POS, ESTE, ESTABA BIEN, HABÍA COMO 4 MIL PERSONAS, ESTABA EL EVENTO CHIDO, ESTABA EL AMBIENTE. Y POS, ANDAMOS ARRIBA EN STAGE, HACIENDO LO QUE HACEMOS, TRABAJANDO. Y POS, ESTE, ANDAMOS AHÍ RAPPING, Y POS, ÉL ME AYUDA, LA GENTE GRITANDO, AHÍ TODOS MOVIMIENTOS, ESTÁ BIEN. Y ÉL ME AYUDA CON LA MÚSICA, Y YO LO ANDABA ESPERANDO, Y QUE VOLTEO, Y ÉL ANDABA CON LAS BAILARINAS, Y HABÍA UNA QUE SE SUBIÓ DEL STAGE, TENÍA LA CABEZA EN EL MEDIO DE SU PANTALÓN, LE ANDABA A MÚSICA. LE ESTABA HACIENDO SEXO ORAL. NO, 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 SI YO NO DIGA ESO, VAMOS A DECIR. LE DIGO YO ENVERGÜENZA, YO EN SHOT. EN EL ESCENARIO, DURANTE LA PRESENTACIÓN DE USTEDES, ALGUIEN LE ESTABA HACIENDO SEXO ORAL A ÉL EN EL ESCENARIO. SÍ, AQUÍ TENGO PRUEBAS. A VER, VEN, ACÉRCAMELA. SÍ, Y ESTE, AQUÍ ESTÁ. AQUÍ LE DEJO EL CONTRATO. A VER, DAME EL CONTRATO TAMBIÉN. OK, PERFECTO. A VER, ENTONCES, ME ESTÁS ENTREGANDO LA COPIA DE UN PERIÓDICO, BUENO, DEL PERIÓDICO DE OPINIÓN. ESO DESTRUYÓ. NO, NO SÉ, BUENO. DICE, ESCÁNDALO PORNO DURANTE CONCIERTO DEL GRUPO RAPERO TATÚ PSYCHOS. DURANTE LA PRESENTACIÓN EL PASADO FIN DE SEMANA DEL POPULAR GRUPO RAPERO TATÚ PSYCHOS, SE SUSCITÓ UNA SITUACIÓN SUMAMENTE GROTESCA PARA LOS ASISTENTES QUE BUSCABAN PASAR UN BUEN RATO DE ESPARCIMIENTO. UNA INTEGRANTE DEL CLUB DE FANS DE DICHO GRUPO SUBIÓ AL ESCENARIO EN PLENO CONCIERTO Y LE PRACTICÓ SEXO ORAL A UNO DE LOS INTEGRANTES ANTE LA VISTA DE CIENTOS DE ESPECTADORES QUE SE ENCONTRABAN ALLÍ. ESTE HECHO DEJA ENTREDICHO LA REPUTACIÓN DEL GRUPO Y SE HABLA DE POSIBLES DEMANDAS ASÍ COMO DE VETAR FUTURAS PRESENTACIONES. SÍ, YO NI SAÍA QUÉ HACER, PARÉ LA MÚSICA Y LLEGÓ EL SECURITY Y LO SACÓ, LO SACÓ AHÍ DEL STAGE Y PUES YO BIEN ENHOJADO, POR ESO ESTOY HOY. Y COMO CONSECUENCIA DE ESTO TE CANCELARON. ME CANCELARON LOS DISCOS DE LOS SHELVES, PROMOTORES CANCELÓ LA GIRA. POR ESO QUIERES 30.000 DÓLARES POR LOS DAÑOS OCASIONADOS Y QUE TE DÉ LOS DERECHOS DE TODAS LAS CANCIONES. TE QUIERES QUEDARTE CON TODO EL GRUPO. PERFECT, MUY BIEN, OK. PERFECTO. CARLOS, ¿CÓMO RESPONDES? MIRRE, DOCTORA, YO CREO QUE YO DEBERÍA DEMANDARLO A ÉL POR 30.000 DÓLARES, PORQUE ÉL HIZO A MÍ UN ADICTO. ÉL ME DABA DROGAS. ÉL... YO SOY UNA PERSONA BIEN TÍMIDA. YO TENGO TATUAJES EN MI CARA PARA ANDAR ENFRETE DE PERSONAS, PARA SENTIRME FUERTE. O SEA, TÚ TE ESCONDES DETRÁS DE TUS TATUAJES. SÍ, PERO YO NECESITO ALGO MÁS QUE MIS TATUAJES, ALGO MÁS QUE ME MORBE. QUE TE MOTIVE. POS YO NO ME MIRABAS A MÍ, YO LE DO EL DURO. ANTES ÉL ME DABA ENERGY DRINKS, ME DABA ALCOHOL, PERO ESO NO... O SEA, ANTES TE DABA ALCOHOL Y TE DABA BEBIDAS DE ESAS DE ENERGÍA. PERO PORQUE ÉL ME HICÍA TRABAJAR MUY DURO. ÉL LE GUSTABA TRABAJAR 24 HORAS AL DÍA. POS YO TRABAJADOR PARA SIGIR DELANTE, YO LE DO EL DURO. 10 AÑOS, 4 DISCOS. CARLOS, VEN ACÁ, VEN ACÁ. ¿QUÉ DAD TÚ TIENES? 33. 33 AÑOS. NO ESTÁS CONTENTO CON TU VIDA, ¿NO? MÁS O MENOS. POR ESO YO HAGO MÚSICA, LA MÚSICA ES MI PASIÓN, ES LO QUE ME HACE FELIZ Y TODO. ¿DESDE CUÁNDO TÚ TE ESTÁN ENDROGANDO USANDO DROGAS? PUES, NO ES QUE YO ME GUSTE, NO ES QUE ME GUSTE LAS DROGAS, ES QUE ÉL ME DABA PARA QUE SIGUE. PARA ENERGIZAR. SÍ, ME CANSE DE ESTAR LA MISMA ENERGÍA QUE ÉL. YO NO QUERÍA ESTAR EN DROGAS, YO QUERÍA AYUDA, YO QUERÍA AYUDA DE REHAB. A VER, ¿TÚ IBAS A IR A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN? SÍ. Y... EL PACIENTE, CARLOS, ESTARÁ EN REHABILITACIÓN POR EL USO SISTEMÁTICO DE SUSTANCIAS TÓXICAS, COMO LA COCAÍNA Y EL ALCOHOL. ÉL TAMBIÉN RECIBIRÁ TERAPIA PSICOLÓGICA COMO TERAPIA PSIQUIÁTRICA EN LA FORMA DE DROGAS PRESCRITAS. O SEA, QUE TE IBAN A DAR HASTA DROGAS PARA QUITARTE DE LAS DROGAS QUE ESTABA USANDO. DOCTORA, PERO ÉL NO ME DEJABA IR A AYUDA. PORQUE TENÍAMOS UNA GERA, TENÍAMOS CONTRATO QUE ACABAR. ÉL QUERÍA EL SHOW TO CONTINUE. YO ENTIENDO QUE ÉL QUERÍA QUE EL SHOW CONTINUARA, PERO... ¿QUÉ 33 AÑOS? ES QUE... OK, ESCUCHAME, MIRA LO QUE VOY A HACER. YO NECESITO SABER QUÉ PASÓ ESE DÍA, PORQUE ESTA FOTO QUE YO VEO AÍ DEL ESCENARIO... A MÍ ME PARECE QUE TÚ NO ESTÁS NI CONSCIENTA DE LO QUE ESTÁ PASANDO. MÍRE, DOCTORA. ESTO ME PARECE LO MÁ... YO HICE EN MI TRABAJO, YO LO... PERO NO EN ESA FORMA. OK, ESPERATE AHÍ, QUÉDATE AQUÍ MISMITO, QUE YO VOY A HACER UN RECESO. PORQUE YO QUIERO SABER QUÉ TÚ TOMASTE EL DÍA ESTE. PERO NO ME LO DIGAS AHORA, REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. QUÉDATE AHÍ. GRACIAS A MÍ, OK, ELLOS SUBIERON LOS LIKE EN... PERDIMOS FANS. PERO NO ME PARECE TU TWITTER, ESTAGRAM, PARECE DE RATING. PERO NO ME PARECE TU TWITTER, ESTAGRAM. PERO NO ME PARECE TU TWITTER, ESTAGRAM. JORGE DEMANDA A SU SOCIO, CARLOS, QUE ESTÁ AQUÍ FRENTE A MÍ, LE EXIGUE LA SOMA DE 30 MIL DÓLARES Y LOS DERECHOS DE TODA SU MÚSICA. ¿QUÉ PASÓ EL DÍA DE ESTA PRESENTACIÓN QUE FUE EL DESASTRE? DOCTORA, YO NO ME ACUERDO DE NADA, YO SÓLO ME ACUERDO QUE ME ESTABA TOCANDO, YO HACÍA MI JOB, YO ESTABA BACKING HIM UP, CUANDO ÉL ESTABA RAPEANDO, YO ESTABA CON LAS BAILADORAS ATRÁS Y YO NO SENTÍA NADA, YO SÓLO ESTABA EN MI MUNDO, YO ESTABA PERDIDO EN LA MÚSICA, YO CREÍ QUE YO HICE UN GOOD JOB ESE DÍA. TÚ ME ESTÁS DICIENDO QUE CUANDO ESTA MUJER TE ESTABA HACIENDO SEXO ORAL, TÚ NI CUENTA TE ESTABA DANDO. ¿QUÉ DROGA CONSUMISTE ESE DÍA? ÉCSTASY. ¿Y QUIÉN TE DIO EL ÉCSTASY? ÉL. ÉL TE LO DIO. ÉL HA TOMAO ESO Y NUNCA LE HA PASADO ESO. TODAVÍA VA A IR A REHABILITACIÓN. ÉL SABE LO QUE ESTÁ HACIENDO. ÉL SÁN LO QUE ESTÁ HACIENDO. ÉL SÁN LO QUE ESTÁ HACIENDO. POR ESO YO QUIERO DEMANDARLO A ÉL POR 30 MIL DÓLARES PARA QUE YO AGARRE AYUDA. ¿QUÉ TE CAMBIÓ CUANDO... ¿QUÉ TÚ SENTÍAS EN ESE MOMENTO? ¿QUÉ TÚ SENTÍAS? SE SENTÍA BIEN. SE SENTE MUY BUENO QUE TE TOQUEN LAS BAILARINAS Y ESTÁS EN MÚSICA. PORQUE YO ESTABA ADICTO DE MÚSICA. A MÍ ME GUSTA MUCHO DE LA MÚSICA. YO ESTABA PERDIDO EN LA MÚSICA. CUANDO ME TOCABAN, A MÍRAME, YO NO ME VOY A ARRAJAR DE LAS MUJERES QUE ME TOQUEN. YO ESTABA HACIENDO LO QUE YO SIEMPRE HAGO. DÉJAME VERTE LOS TATUAJES EN EL ESTÓMAGO. ¿QUÉ TIENES EN EL ESTÓMAGO? A VER... ES TODA LA CULTURA DE CALIFORNIA. SOY DE GUATEMALA, SOY TENGO TODO MAYA. Y LA ESPALDA, VÉJAME VERTE EN LA ESPALDA. MIRA, LAS MUCHACHAS. ¿TÚ CREES QUE NO LES GUSÓ? TE FALTAN LAS OREJAS, EH. SÍ. ¿POR QUÉ TE DEJASTE LAS OREJAS AFUERA? GRACIAS, CARLOS. VUELVE. ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS? YO. ¿TÚ TIENES UN TESTIGO? VAMOS A PASAR AL TESTIGO. UN TESTIGO DE CARLOS, POR FAVOR. POR FAVOR. HOLA, DOCTORA, BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. DOCTORA, YO VENGO DE PARTE DE CARLOS PARA DEFENDERLO A ÉL Y TAMBIÉN VENGO A DEFENDER AL GRUPO. NO QUIERO QUE SE DESINTEGREN, QUIERO QUE SE JUNTEN. ¿PERO TÚ QUIÉN ERES? YO SOY TESTIGO DE ELLOS, YO SOY FAN, YO SOY LA FAN NÚMERO UNO DE ELLOS. LO HE SEGUIDO A CONCIERTOS, A GIRAS, HE ESTADO EN LA RUED DE PRENSA DE ELLOS, EN LAS REDES SOCIALES. YO FUI LA MUCHACHA QUE SE SUYÓ AL ESCENARIO Y LE HIZO SEXO HORAR A CARLOS. Y YO NO ME ARREPIENTO. YO LE ENTREGUÉ UN VIDEO PRODUCCIÓN, QUE QUIERO QUE USTED LO VEA, OK. LO HICE Y NO ME ARREPIENTO, PORQUE ME GUSTÓ. PORQUE GRACIAS A MÍ, OK, ELLOS SUBIERON LOS LIK EN... GRACIAS A TI, PERDIMOS FANS. EN FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM. TÚ NO ESTÁS ENTENDIENDO QUE TÚ LE HAS ARRUINADO LA VIDA A ESTA GENTE. DOCTORA, MIR, USTED TIENE QUE ENTENDER. OK, MIR, LA HERMANA RICKY JACKSON... SE SACÓ LA Y... Y PAS FUERA, COMPRE. NO SE SACÓ NADA. Y LA YÓN MUCHAS SINVERGüENZA A ESTA VIEJA RESBALOSA. QUE NO... ELLA LO QUE TUVO FUE UN PROBLEMA DE VESTUARIO QUE SE LE SALIÓ UN SENO AL AIRE. ESTO NO SE HACEN EN FRENTE DE NIÑOS. PERO COMO HOS... DOCTORA, ESO NO ES NADA MALO. LO HICE POR ELLOS. YO NECESITO QUE VE ESE VIDEO PARA QUE USTED VEA Y NO ME ARREPIENTO Y LO VOLVERÍA A HACER Y POR TESTE QUE ELLOS SIGAN SUBIENDO CADA DÍA. SEÑOR DIRECTOR, DÉJEME VER POR FAVOR LAS IMAGENES QUE TRAEN EL TESTIGO, ES QUE ESTOY TEMBIENDO. ¡SEÑA, DOCTORA! ¿QUÉ DOS AGUELAS ESAS QUE LO AMO, MI ÍDOLO, MI DIOS? ES UNA C***O MÁS, ES UNA C***O MÁS, ES UNA C***O Y NOMÁS LOS PERTIGUE, Y ES UNA C***O ES UNA C***O MÁS, NOMÁS VINO A DESTRUIR. ALGO EXTREMO, ALGO LOCO, UN WEST COSTED SU C***O. A VER, QUE PASES LA PALABRA, PERO NO QUISIERAS UN C***O. PERO COMO PUDO VER AHÍ, JOSH ME PIDIÓ QUE QUISIERA ALGO EXPLOSIVO PARA QUE SUBIÉRAMOS A LAS REDES SOCIALES Y YO NO FUE LOS C***O ESE DE IR AL ESCENARIO, FUE PROVOCADO POR ÉL. DOCTORA, PRÁCTICAMENTE ME DIJO QUE HICIERA ALGO EXPLOSIVO, PERO ESO FUE LO PRIMERO QUE SE ME OCURRIÓ, LO PRIMERO QUE SUPUÉ HACER EN ESE MOMENTO. DOCTORA, PARA SUBIR EL RATI, DOCTORA, MÁS DE MIL LIKES EN LAS REDES SOCIALES. MANTÉNGANLA, SEÑORES, VAMOS JAMÁS, IGNACIO, MANTÉNLA LEJOS A ELLA, PARA QUE NO VAYA SUBIR EL RATI, A CASA. NO, 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 NO. DOCTORA, ESTA NO TIENE QUE VER NADA, ES LA CULPA DE ESTE C***O. CULPA TUYA, TÚ TE APROVECHASES DE MÍ Y AHORA TE ESTAS APROVECIÓN DE ELLA TAMBIÉN. ME APROVECHÉ YO PORQUE NO PUSI ADELANTE 10 AÑOS. YA, 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 YA. PÁSAME POR FAVOR AL DR. MONSEIR ISADI Y A LA DOCTORA ABOGADA LICET SIERRA, POR FAVOR. AHORA, SEÑORES, VAMOS A SER SINCEROS. SIN VERGUENZA. A TRAVÉS DE LA HISTORIA MUSICAL Y LOS CONCIERTOS Y TODO ESTO, HAY CIERTOS GRUPOS QUE PROVOCAN CIERTAS REACCIONES DE LOS FANS Y HAY CIERTOS ARTISTAS QUE HACEN COSAS DESCABELLADAS EN EL ESCENARIO. ALICE COOPER HACÍA TODO TIPO DE LOCURA EN LOS ESCENARIOS. ¿TE ACUERDAS? ¿SE ACUERDAN USTEDES? USTEDES ESTABAN MUY JOVEN PARA ESO. HEMOS VISTO MILES DE GRUPOS DE HACER 20 LOCURA. OK, VAMOS A HABLAR DEL EFECTO DEL ÉCSTASY. EN UNA PERSONA QUE YA VIENE CON UN PROBLEMA DE USO DE DROGA, ¿PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN COMO LA QUE ÉL EXPLICÓ? DEFINITIVAMENTE SÍ. AUNQUE LA PERSONA NO TENGA NINGÚN PROBLEMA DE DROGA, EL PROBLEMA DE ÉCSTASY ES QUE ALTERA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y HACE QUE LAS PERCEPCIONES DE TODO LO QUE ESTÁ ALREDEDOR DE NOSOTROS SEAN ALTERADAS. POR LO TANTO, UN TOQUE LEVE PUEDE SENTIRSE COMO UNA GRAN CARICIA Y UN MASAJE Y AL ALTERARSE LA PERSONA NO SIENTE EXACTAMENTE LO QUE ESTÁ PASANDO. O SEA QUE LO QUE ÉL ME EXPLICA QUE ÉL ESTABA COMO EN UN ÉCSTASY EN ESE MOMENTO CON LA MÚSICA Y ES QUE LA FOTO REVELA TANTO. LA FOTO ESTA REVELA TANTO. SI TÚ NO MIRAS A ÉL, ÉL REALMENTE ESTÁ COMO EN OTRO MUNDO. Y HACE SENTIDO, PORQUE ASÍ ES QUE SE PONEN LAS PERSONAS QUE UTILIZAN ÉCSTASY, UTILIZAN ESTA DROGA. ELLOS SÍ ESTÁN EN OTRO MUNDO. YO TE DIGO LA VERDAD, A MÍ ME PARECE QUE ES UNA TONTERÍA QUE ELLOS ESTÉN DEMANDANDO ENTRE ELLOS. YO CREO QUE QUE NI HUBIERAN QUE HABER DEMANDADO A LA COMPAÑÍA QUE HIZO LOS CONTRATOS, ESTO, PORQUE AL FINAL, ESTE TIPO DE GRUPO CON ESTE TIPO DE DEMOSTRACIÓN USUALMENTE ES LO QUE DICE ÉL. ESTO LEVANTA MÁS PROMOCIONES. AHORA, DEME SÍ LE HAN. MÚSICA POSITIVA. DEME PREGUNTARLE ASÍ, LEVEMENTE, DE ABOGADA A ABOGADA, HABLEMOS A VER. POSITIVO SI TÚ MIRIAS DROGAS. PODEMOS HACER RESPONSABLE A UNA PERSONA QUE SABE QUE OTRA TIENE UNA INCLINACIÓN O UN PROBLEMA DE DROGAS Y ALCOHOL Y QUE TE PROVEA DROGAS PORQUE LE CONVIENE. NO, REALMENTE. Y LO QUE PASA QUE AMBOS ESTABAN HACIENDO DROGAS O UTILIZÁNDOLO JUNTOS. ÉL ES UN ADULTO, TOMÓ LA DECISIÓN DE TOMAR EL ÉCSTASY. ASÍ QUE NO PODEMOS CULPAR A EL OTRO SEÑOR. NO LO ESTÁ OBRIGANDO A TOMARLO. ÉL NO ES UN MENOR DECISIÓN DE EDAD. VA A SER DIFÍCIL COMPROBARLO PORQUE ES LA EXCUSA QUE ESTÁ UTILIZANDO EL SEÑOR. CLARO. ES DIFÍCIL CON ESTOS HECHOS. NO SABEMOS MUCHO MÁS ALÁ DE LO QUE HA COMENTADO AQUÍ. OK. DECISIÓN DEL CASO. DOCTORA, NO SE VA A DESINTERAR EL GRUPO, ¿VERDAD? BUENO, DOCTORA, PORQUE ES QUE YO SOY FAN DE ELLOS HACE MUCHOS AÑOS. QUIZÁS CONTIGO FORMEN UN GRUPO DIFERENTE, PERO YO NO SÉ LO QUE VA A PASAR ENTRE ELLOS. LA ÚLLA TE VOY A DECIR. OK, YO TE VOY A DECIR ALGO. TÚ ERES RESPONSABLE POR LA CANCOLIACIÓN DE TODOS ESOS CONTRATOS. PORQUE TÚ CONSUMISTE DROGAS QUE TE PUSIERON EN ESE ESTADO QUE CAUSÓ ESTE ESCÁNDALO. OSEA QUE DIRECTAMENTE CAE LA RESPONSABILIDAD SOBRE TI. TE CONCEDO LOS 30.000 DOLARES. CON RESPECTO A LOS DERECHOS DE LA MÚSICA, NO TE LOS CONCEDO. PORQUE SI LA MÚSICA ES DE LOS DOS Y LA INSCRIBIERON COMO LOS DOS, ÉL TODAVÍA TIENE DERECHO A RECIBIR REGALÍAS DE LO QUE GANE DE LA VENTA DE ESTOS DISCOS Y YO CREO QUE ESO LE PERTENECE A ÉL. QUE SE DESINTEGRE EL GRUPO, PIÉNSALO BIEN. PORQUE AL FINAL TODOS ESTOS ESCÁNDALOS EN GRUPOS COMO LOS DE USTEDES PUEDEN SERVIR PARA ALGUN TIPO DE PROMOCIÓN Y DE MARKETING. PIÉNSALO BIEN. 30.000 DÓLARES EN 30 DÍAS. HE DICHO GASO CERRADO. SEA CORTEZ. ANDE CON CUIDADO. EDÚQUESELO MÁS QUE PUEDA. RESPETE PARA QUE LO RESPETEN. Y QUE DIOS NO AMPARE. HASTE EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS. EtE EMPHAS especially LOS MELząd kuloo Esos EL PRÓXIM Ted Ańs ENTREDOS ENTREDES CON MAJOLES ENTREDES ENTREDES ENTREDES